Me cuento la vida por ti Me cuento la vida por ti Me cuento la vida por mi vida y me soltaba en mi aire Me llamo Juan un desvario, pero no me faltan Dios Y me cuento la vida por mi vida Me cuento la vida por mi vida por mi vida Tú no sabes que yo te necesito todo Te vuelvo a hablar Si tú no respondes a ti todo es caos Si tú no respondes a ti todo es caos